Bella, bella Santa Sara, coronada con la joya rara del triunfo, poderosa madre de todos los nómades, recibe la plegaria de esta mala persona, de esta mala hembra, de esta una de tus hijas, la Yermen. Tu destino va a cambiar y aparece un nombre tuyo. Tú dale tiempo al tiempo, preocúpate de otras cosas. Me sale de que vaya a ser hasta mamá. Me dan puro guiando. Te fueron con el cuento que yo soy bruja. Realmente la veis con una ropa que parece hombre, otro día parece mujer. Entonces uno duda ante eso. El cambio de sexo tiene un costo, no solamente el costo de la parte médica. ¿Y cuentas tú con algún medio económico como para financiar esta cirugía? No, doctor, en este momento ninguno. Le pides al medio que te haga más desoperación, le pedís que te haga las tetas de la Dolly Parton, y mira, y el culo de la Celia Cruz. ¿Cómo te haría? Esto es una preselección para un programa de cirugía de cuerpo. A mí me gustaría parecerme a Naomi Campbell. Por mi parte yo igual estoy esperando que también a mí se me dé la oportunidad de operar. Usted quiere ser perfecta. Y para eso tiene que generarse cambios, transformaciones radicales. Naomi. Ella no trabaja aquí. Y me iría de la población, perdóneme la expresión, para que la gente que vive ahí no me grite después, mira, el maricón se hizo un choro y siga siendo como todo el mismo círculo. Pero me reinventaría completamente. Y el perro, o es perra, y la perra, y vos, vos sois perra.